Las sinergias musculares se definen como la interacción coordinada de varios músculos para producir un movimiento o estabilizar una articulación. Medir las sinergias musculares proporciona una gran información sobre un patrón motor y el desarrollo de fuerza, rendimiento y funcionalidad asociado. Hoy vas a aprender más a fondo qué son estas sinergias y cómo saber si se pueden considerar normales o si por el contrario están alteradas y podrían desembocar en una lesión o en una mala recuperación. En términos biomecánicos, los movimientos corporales nunca son el resultado de la actividad aislada de un solo músculo, sino de la colaboración entre varios. Una sinergia normal está ligada a óptima funcionalidad, mayor desarrollo de fuerza, movimiento indoloro y mayor rendimiento deportivo. En cambio, una sinergia alterada puede estar asociada con diversas alteraciones incluyendo dolor, inestabilidad articular, difunción del movimiento y una reducción del rendimiento deportivo. ¿Pero a qué se le puede considerar una sinergia normal? Lo primero que tienes que saber es que cuando varios músculos participan de un movimiento, cada uno lo hace de forma diferente. Pueden ocupar varios roles. El primero es como músculo agonista, son los principales motores del movimiento. Suelen ser grandes movilizadores, por ejemplo, el tía anterior y la flexión dorsal del tobillo. Pueden participar como músculo sinergista, es decir, cooperan con lo agonista y han de asegurar la estabilidad y eficiencia del gesto. Por ejemplo, el elector espinal en la extensión de cadera. También pueden ser musculatura antagonista. Estos deben permitir el movimiento contrario a su función, desactivándose lo más posible. Por ejemplo, el dorsal ancho y la flexión de hombro. Pues bien, dicho esto, ¿cuál sería el correcto desempeño de cada uno de los músculos involucrados en un movimiento? Si atendemos la biomecánica, tienes que tener muy claro que el músculo agonista va a tener una participación más destacada en el movimiento que el resto de músculos. Su palanca mecánica es óptima para ser responsable de la dirección y ejecución del mismo. Si atendemos la activación muscular medida con electromerfía, la adecuada relación sinérgica sería esta. La activación del músculo agonista en microvoltios sería mayor que la del sinergista y de esta mayor que la del antagonista. Es decir, el músculo como implicación debería presentar más amplitud de activación que el resto del músculo, de lo que su reclutamiento motor también será mayor. Mira este ejemplo de rotación externa de hombro. En una rotación externa, el principal agonista del movimiento es el músculo infraespinoso. Para poder movilizar el húmero en rotación, necesitas la cooperación de otra musculatura sinergista que estabilice la escápula, como por ejemplo el traveso inferior. Y evite el ascenso y anteriorización del húmero, como el del té de posterior. ¿Cómo se vería esta sinergia correcta en una gráfica de RMS de amplitud tiempo? Fíjate en la gráfica. Este es un buen ejemplo de una correcta interacción entre los actores implicados en el movimiento. Se trata de un hombro sano, con buena funcionalidad y sin dolor. Pero en condiciones patológicas se suceden patrones motores alterados que o bien desencadenan lesión o bien son factores perpetuantes que evitan una buena recuperación. Mira este otro ejemplo de una extensión de cadena en un futbolista con lesiones en los isquiosurales. ¿Cómo se vería esta sinergia alterada en una gráfica de electromiografía de distribución de la actividad muscular? Fíjate en la gráfica. El bíceps femoral activa más que el elctor espinal y este más que el glúteo mayor. Y el glúteo mayor más que los multífidos. El motor principal de la extensión de cadera es el glúteo. No es el músculo que más activa. En su lugar adopta en su rol protagonista un músculo que tiene una palanca mecánica desfavorable en cadera, como es el bíceps femoral. El resultado es un patrón aberrante de movimiento que predispondrá a perpetuar la lesión si no se reduzca. Por lo tanto, una sinergia muscular es un delicado equilibrio entre la interacción en tiempo y magnitud de los músculos participantes de un movimiento. Evaluar de forma objetiva una sinergia óptima o alterada es un gran reto y es muy difícil de lograr con una exploración física manual. La electromedofía te proporciona la sensibilidad y validez que necesitas para identificar con precisión si las coordinaciones musculares son adecuadas o no lo son. Nos vemos en el siguiente post.